Ya a tan solo dos días de finalizar el año 2015, Protección Civil quiso realizar recomendaciones a la población sonzonateca para que en estos dos días que faltan se disfruten sin ningún inconveniente. Recientemente las autoridades de Protección Civil detallaron todas las emergencias atendidas, esto a escala nacional. Lamentablemente las estadísticas reflejaron un incremento a comparación del año pasado. Ellos lo dieron a conocer para que la población haga conciencia. Primero que nada pedirles que respeten todos los reglamentos de tránsito dado que es el principal problema que tenemos. Hemos tenido lesionados y víctimas fatales, la nota dura, amarga para la familia salvadoreña le ha puesto estas conductas no apropiadas al momento de realizar la conducción. Luego en cuanto a playa, balnearios, que cuiden a los niños, que sean sensatos, que también ahí si tienen un familiar que toma, pues yo les sugeriría que lo acompañen, que no lo dejen solo. En otro punto hizo énfasis en el tema de la pólvora y así en la compra también de los productos pirotécnicos prohibidos. Muchas gracias por la pregunta. Hemos tenido la gran satisfacción que en este día 24, que fue una cantidad bastante de quema de pólvora, solo tuvimos una niña pequeña que se presentó al Hospital Bloom con una quemadura leve. Primero decir que es una actitud totalmente carente de inteligencia y además de bondad para la convivencia social. Y el segundo aspecto que efectivamente está tipificado por el Código Procesal Penal cuando se usa este tipo de producto como una actitud pública irresponsable. Y pueden, si la policía ve a un muchacho o a una persona usando silvadores o otra pólvora ilegal, puede detenerlo en flagrancia. Y si es menor de edad, el responsable es el padre de familia. Las autoridades estarán con el Plan Belén hasta el próximo 3 de enero en los diferentes centros vacacionales. Sin embargo, si disfruta de estas fiestas de fin de año, hágalo con moderación. ¡Gracias!